¿Qué pasa con Neymar? Tengo referencia con una frase del físico y él en una silla de ruedas por una pequeña lesión. Claro que sus seguidores dijeron que era una falta de respeto a esta importante celebridad y es que como un eso de la salud no se juega. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Si es una burla o será que solamente está bromeando ligeramente al respecto? Platícame aquí abajo en los comentarios.